Amigos y hermanos de Xbox, este vídeo, ¿vale? O sea, va dedicado para todos mis hermanos de Xbox de México, que sé que ahora mismo lo están pasando muy mal. He visto en la noticia la cual, ¿vale? Pues han muerto mil hermanos de mexicanos, ¿vale? Por el tema del virus, y la verdad es que es una noticia que me entristece muchísimo. Hay más de 100.000 casos, ¿vale? En México, y la verdad, amigos, es que tras ver esta noticia estoy muy triste, porque la gran mayoría de mis suscriptores son de México, y sinceramente, ver esta noticia me entristece muchísimo. O sea, no me gusta que la gente lo pase mal, ¿vale? Pero cuando realmente son parte casi de mi familia, considero a mis hermanos de Xbox de México como si fueran de mi familia, y la verdad es que los siento mucho por vosotros, en general por todo el mundo, ¿vale? Por el tema este del virus de los cojones. Pero claro, mis hermanos de México, los cuales compartimos la afición de que nos gustan los videojuegos, pero sobre todo compartimos la marca de Xbox, que adoramos a la marca Xbox. La verdad es que cuando he visto esta noticia, pues, la verdad, me pongo muy triste, ¿no? Porque sé que mis hermanos de México ahora mismo lo están pasando terriblemente mal, ¿vale? O sea, muchas familias se están sufriendo por culpa de este virus maldito. Y la verdad, me está costando mucho hacer este video, porque, claro, o sea, ver que mueren mil personas en un país en el cual, ¿vale? Yo me identifico muchísimo, ¿no? O sea, aquí en España, todos son fanboys de Sony y apenas hay gente de Xbox, ¿no? Y ahí en México sé que son de los míos, ¿no? Son hermanos mexicanos los cuales adoran a la marca Xbox como yo. Y, sinceramente, esta noticia, pues, la verdad, ¿qué queréis que os diga? Es una puta mierda, ¿no? O sea, muchísimas familias ahora, pues, tienen que estar pasándolo muy mal. Y creo que, pues, que es una mierda, en verdad, sinceramente. El puto virus este de los cojones, pues, está haciendo muchísimo daño, ¿no? Y, sinceramente, la verdad, espero que pase cuanto antes. Que mis hermanos de México, pues, que dentro de lo que cabe estén lo mejor posible, ¿no? O sea, no me gustaría ver a ningún hermano de México, ¿vale? Que lo pasara mal por culpa de este puto virus. Y la verdad, espero que todos mis suscriptores, y aunque no seáis mis suscriptores, pero que viváis en México, pues, que estéis lo mejor posible. Que tengáis mucho cuidado, ¿vale? Y que os protejáis a vosotros y a vuestras familias. Y espero que esta mala pesadilla, la cual estamos viviendo todo el mundo, pues, que acabe cuanto antes, ¿vale? Porque, sinceramente, ver estas noticias, pues, a uno le entristece muchísimo. Y, la verdad, voy a dejar ya aquí el vídeo. Sinceramente, espero que estéis todos bien y que todo esto pase cuanto antes, ¿vale? Y que todo vuelva a la normalidad. Un fuerte abrazo para todos vosotros y para vuestras familias. Cuidaos de verdad. Un fuerte abrazo. Fuerza México. Adiós.